¿Qué onda amigos de Play Game Magazine? Yo soy su amigo Van Taker informándoles de música y bueno, les presento ahora sí que un mexicano en la México esta es su nueva producción del señor Vicente Fernández que ya sale este 22 de junio, esperemos que sea algo muy grato para la gente como a toda la gente que le ha gustado, que ya son seguidores del señor y bueno, les estaremos informando posteriormente de su álbum yo soy su amigo Van Taker informándoles de música, esto es Play Game Magazine estamos en contacto